¡Gracias! 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 ¡En escenario! ¡Gracias! 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 Estamos celebrando la Navidad más grande de todo el mundo casi un mes de celebración es homenaje al Niño Jesús ¡Vamos! 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 Danza tradicional de los negritos de Huamuco. Y en estos momentos, ingresando al escenario, la primera autoridad, un principal, el señor alcalde. Los amigos de Sonor Santo Ponce, los aplausos para nuestra autoridad, para nuestro Huamuco querido, para nuestros negritos de Huamuco. ¡Vamos! De esta manera estamos dando inicio a la ceremonia, a la actividad propiamente ficha, de las 48 horas de festividad de Donora Niño Jesús. ¡Vamos! El festival de la danza de los negritos de Huamuco para el mundo 2017. El primer día, a las 12.00 del mediodía, iniciamos de esta manera, la recepción de las cofradillas de Negritos. ¡Vamos! ¡Vamos! La puntualidad, aquello que nos hará más grandes aún. ¡Vamos! La Paz! La Paz! ¡Vamos! La Paz! La Paz! La Paz! La Paz! y todo el mundo y los aplausos